Super Selectos desarrolló durante el mes de marzo y el primer fin de semana de abril su segundo festival de mascotas, en el que se dieron talleres demostrativos para los dueños de mascotas, en donde se les enseñó sobre los cuidados básicos, consejos de salud, adecuada alimentación, limpieza y muchas cosas más que les permite a los dueños de las mascotas brindarles una mejor calidad de vida. Adicional a esto, el Super de los Salvadoreños se unió a cinco organizaciones que se dedican al rescate y cuidado de perros y gatos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y peligro. Del 14 al 21 de abril, periodo de vacaciones de verano, todos los salvadoreños y extranjeros que visitan El Salvador podrán disfrutar y compartir el evento gastronómico Restaurant Week en los 11 mejores restaurantes del país. A los primeros establecimientos iniciadores de Restaurant Week en San Salvador, Paradise, Tony Romas, Benny Gantz, Benny Hanna, Long Court, Flying Wings, Olive Garden, Ruby Tuesday y Soho, hoy se suman a esta cuarta edición de Restaurant Week dos grandes de la calidad en atención y servicio, restaurante Tucson y The Parking Lot.